Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Cuéntanos, Carlos, ¿cómo es posible que una manifestación que fue un absoluto éxito, la primera vez en la historia que se convocaba a través de Internet y que contó con tantísimos seguidores, no hayamos visto ni un solo minuto dedicado a ella en ningún telediario de ningún canal de televisión? Pues por eso, porque ha sido un éxito, es por lo que han decidido que es mejor que no se vea en ningún sitio. A mí, la verdad que, oye, aquí cada uno toma su papel y decide lo que hace. Yo prefiero estar con toda la gente que está sufriendo a estar con la gente que no está sufriendo, la verdad. Y yo prefiero estar en boca de quienes, pese a estar confinados, necesitan que se les dé voz para decir lo que está ocurriendo, lo que está pasando con sus casos, y no en voz de quienes prefieren estar otro tipo de cuestiones. Yo estoy encantado de que eso haya sido así, de que hayamos tenido prácticamente 500.000 seguidores. Las visualizaciones del programa de la retransmisión que hicimos de esa manifestación virtual se han elevado por encima de los 3 millones de visualizaciones. Es decir, mucha gente que en su momento a lo mejor no tuvo conocimiento de que se iba a celebrar esa manifestación virtual, se ha sumado de otra manera viéndolo. Con lo cual, es evidente que se ha superado ese medio millón. Y medio millón en España en una manifestación es una auténtica barbaridad, lo cual corresponde a la enorme barbaridad y a la enorme irresponsabilidad de este gobierno en la gestión del coronavirus. Carlos, en el 11M vimos cadáveres. En el Ébola vimos gritos de gobierno asesino por sacrificar a un perro. Pero en el Nunca Más vimos también protestas contra el gobierno hasta que llegaron las subvenciones a los mariscadores. ¿Por qué ahora todo es tan diferente? No hay, parece, nadie crítico que al menos podamos ver en televisión. Bueno, es tan diferente porque quien manda es el Partido Socialista. O sea, eso, habrá gente que a lo mejor le busque más recovecos a esta explicación, pero es tan obvio y evidente. Es decir, cuando ocurre algún tipo de drama, algún tipo de tragedia, por cierto, ninguna de todas estas que has citado es comparable a la magnitud de esta barbaridad que estamos viviendo con esta tasa de letalidad. Pero cuando ocurre en territorio del Partido Popular o en territorio de cualquier partido, y estoy convencido, si en estos momentos fuese otros partidos de la derecha los que estuviesen al frente de un gobierno, les ocurriría lo mismo. Cualquier cosa da lo mismo un cero casos de mortalidad, por ejemplo, con el Ébola se convierte en manifestaciones, se convierte en peticiones de dimisión, etcétera, etcétera. Ahora, cuando manda el Partido Socialista puedes tener 16.000 víctimas mortales, 17.000. Saber todos cómo sabemos que están ocultando y los propios responsables de tanatorios, etcétera, están diciendo que la cifra va a más que duplicarse. Hemos visto la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que ya ha certificado que las muertes, o por lo menos, desde luego, las licencias y las solicitudes de licencia de enterramiento por motivo COVID-19 triplican los datos oficiales de las muertes dadas por este gobierno. En el momento en el que ocurre en campo socialista no pasa nada. No pasa nada, la crítica es inexistente y es normal porque por algo han estado ellos abonando un campo mediático totalmente controlado, especialmente en el campo televisivo. Y eso lo sabes tú, Javier, lo sé yo, lo hemos sufrido, lo vivimos, lo hemos vivido y yo espero que este tipo de ventanas y lo que está ocurriendo en estos momentos, lo que pasa con Distrito, lo que ocurrió con esa manifestación, lo que ocurre con diarios, como por ejemplo que hay diario, se está rompiendo ese cerco. Gracias a Dios. Por eso les da tanto miedo, por eso les da pánico, por eso están todo el día hablando ellos, que son unos mentirosos crónicos y compulsivos, están todo el día hablando de que van a ir a cazar bulos. ¿Quieren cazar un bulo? Hay un señor con patas, hay un señor presidente del gobierno que es un bulo. O sea, Pedro Sánchez no deja de decir mentiras cada cinco minutos. Es un mentiroso crónico, pero más mentiras con datos que son gravísimos. Estamos en estos momentos mirando a ver qué es lo que ocurre con una suavización, con una relajación de un estado de alarma. Los presidentes de las comunidades autónomas han pedido que dónde están los informes y no se los han enseñado. O sea, esto no es un bulo, es un bulo peligroso este señor. Es evidente, Carlos, que el gobierno ha gestionado mal la pandemia desde el punto de vista sanitario. Está gestionando mal las medidas económicas que no están rescatando absolutamente nadie. Pero es que este tercer dato también es preocupante, el de la manipulación informativa. Resulta que están utilizando las televisiones y los medios de comunicación para vendernos esa España de los alegres balcones aplaudiendo, esa España amable, para ocultar ataúdes, bolsas de cadáveres, muerte, sufrimiento y sobre todo para ocultar esa mala gestión del propio gobierno de Pedro Sánchez. Javier, fíjate, déjame que con ese motivo que acabas de mencionar, que es clave, además se puede ver enseguida que es lo que está ocurriendo en España, en estos momentos que tiene un nombre, se llama dictadura de la opinión pública. Bueno, pues esa dictadura de la opinión pública, atención a cómo ha seleccionado las informaciones sobre el personal sanitario. Durante el tiempo en el que nos han enseñado, oye, yo estoy encantadísimo que se le hagan todos los homenajes porque se lo merecen, son nuestros héroes, los enfermeros, los celadores, los médicos, el personal de limpieza de esos hospitales, los camilleros, la gente que está en las ambulancias, la policía, la Guardia Civil, los miembros del Ejército Español que están trabajando y arriesgándose todos los días. Yo soy el primero que me sumo y que defiendo esos homenajes, pero esos homenajes, que evidentemente son la parte optimista, la parte alegre, de ese mensaje han salido por todas partes. Yo voy a lanzar una serie de preguntas. ¿Dónde ha salido el comunicado del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España trasladándole una carta al presidente del Gobierno diciéndole ni un día más sin un test, ni un día más sin mascarillas? ¿Dónde ha salido la carta remitida a presidencia del Gobierno a través de la Asociación Mundial de Médicos? No la española. No, la Asociación Mundial de Médicos. Diciendo que ya está bien, que no se puede tener un desprecio así por la profesión. ¿Dónde han salido todas las quejas de los distintos colegios, el de enfermeros, el de tal, de todas las profesiones que componen todo el colectivo sanitario, que se han sumado a esa queja y las han remitido a presidencia del Gobierno? ¿Dónde han salido? ¿Qué pasa? Que nos gustan los sanitarios para lo que nos gustan, pero no nos gustan cuando son críticos. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que no es que nos gusten o nos disgusten los sanitarios, es que a este Gobierno no le gusta la crítica. Y como es totalitario, como mastica dictadura por todas partes, prefiere censurarlo. Punto final. Es así. Si no quieren oír voces críticas, no vamos a entrar en valoraciones. Nos vamos a quedar con un dato objetivo. ¿Cómo es posible que después de que llevemos 30 días confinados en nuestras casas, todavía no estén los famosos test rápidos que teóricamente deberían aplicarse de manera masiva? Totalmente, totalmente. Si para algo valía este periodo, el periodo de confinamiento en una situación de grado máximo, habiendo parado la industria, era para habernos dotado de test, haber hecho ese muestreo y haber sabido perfectamente dónde estaban los focos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que este gobierno de ineptos máximos no ha conseguido los test y nos vuelven a relajar el estado de alarma sin haber hecho los test porque no los han conseguido. No hay otro motivo. No hay un motivo científico. Pero es que hay voces en el Partido Socialista que están diciendo exactamente lo mismo que yo. ¿Cuál es el motivo para relajarlo cuando en estos momentos tenemos más contagios que cuando se decretó por primera vez el estado de alarma? ¿Me lo puede explicar algún glorioso científico? Fernando Simón. Venga, que nos lo explique. El listo de la barraca. Que nos explique él por qué en estos momentos se relaja el criterio. Se relaja básicamente porque estamos en un momento de tal cerrazón, estamos en un momento de tal crisis que en estos momentos le empieza ya a preocupar al gobierno tanto la crisis humanitaria como la crisis económica. Y ha decidido abrirlo porque necesita que vuelva a fluir economía, que vuelva a fluir alguna actividad porque si no se va a terminar de cargar España. ¿Y qué ha hecho abrirlo? Pero durante todo este tiempo ha perdido el tiempo. Durante todo este tiempo tendría que habernos hecho test. ¿Dónde están los test? Yo no conozco, literalmente, conozco algunos, sí, evidentemente, pero de mis amigos, familiares, personas cercanas, gente que conozco influyente, un 5% habrá tenido un test, un 7% y con eso ¿cómo determinamos cuáles son los focos de contagio? Anunciaron un cribado de toda la población. Dijeron, vamos a hacer un cribado. Bueno, yo estoy muy equivocado, en España hay 46,6 millones de habitantes. Un cribado. Dijeron que tenían un millón. ¿Cómo se hace un cribado de 46,6 millones con un millón de test? ¿Me lo puede explicar el glorioso científico Fernando Simón? ¿Me lo puede explicar el doctor Fake? A lo mejor nos hace una tesis doctoral con cómo hacer un cribado de 46,6 millones de personas con un millón de test. Al día siguiente salió otra noticia y nos dijeron no, ya no va a ser un cribado. Ahora vamos a hacer un rastreo, un muestreo estadístico con 60 y pico mil. 60 y pico mil para una población de 46,6 millones. ¿Qué está pasando con los test? ¿Los compran, no los compran, se los mandan todos fake? ¿O es que resulta que todo lo que están trayendo ante la necesidad y es obvio que tienen un criterio preferencial las profesiones sanitarias, la profesión policial, la Guardia Civil, los miembros del ejército que están en contacto con los focos están reclamando esos test? ¿Qué les ha ocurrido? Que no están consiguiendo comprar en la dimensión, en el volumen que necesitarían. Por eso hemos perdido todo este tiempo y nos han tenido confinados sin hacernos los necesarios test. Todos los países que están capeando con menor tasa de mortalidad que nosotros han hecho test masivos. Nosotros no. Pues yo creo que está bastante claro cuál es el problema. Pues no tenemos todavía esos test cuando parece que es prioritario y como gran medida sanitaria del día hoy en los telediarios sí hemos visto a vigilantes jurados en la puerta del metro repartiendo mascarillas no reutilizables a las personas que entraban en el transporte público. Totalmente. Esa es la situación. Garrido por parte de la Comunidad de Madrid ya ha dicho que además han llegado a un 20 o 20 y pico por ciento de las estaciones de metro de Madrid. En el resto de sitios ya están diciendo que es que no han llegado ni a eso. Pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Y mientras tenemos un presidente que se sube a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados debería tenerle un poquito más de respeto a una sede que representa a toda la soberanía nacional y se sube para decirnos que somos el primer país en decretar los confinamientos. Falso. El primer país en cerrar colegios y universidades. Falso. El primer país en aplicar masivamente los test. Falso. El país que más ha seguido las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Falso. Pero ¿cómo se puede combatir un virus en base a mentiras? O sea, este señor lo que tenía que hacer era alargarse. Pero alargarse ya él y todos los miembros del gobierno porque es indigno lo que están haciendo. Es impresentable lo que están haciendo. Y alguien tiene que decirlo. Carlos Cuesta hay algunas voces que no se pueden acallar como la de Distrito Televisión como la de OK Diario la de medios que no van a recibir ninguna subvención repartida desde el gobierno pero que prefieren decir la verdad ante una situación de pandemia que es un drama absoluto para todos los españoles. Muchísimas gracias Carlos por haber... O sea, me confirmas que después de esta intervención no me van a subvencionar, ¿no? Te puedo confirmar que efectivamente eres de los no elegibles para la subvención. Hoy no sabes lo a gusto que estoy de ser así y de estar entre gente así. Gracias Carlos un saludo. Un abrazo. Hasta luego buenas noches. Bueno, Graciano que se pare...